¡Cristiano! ¡Covierta el mejor! ¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas chavales, aquí estamos en F1 2015 De nuevo vamos a realizar el gameplay del modo suscriptor de esta semana Y bueno, vamos a realizar este gameplay con Roberto Meri, ¿vale? Que es la opción más votada Y también la opción más votada ha sido, no sé por qué me voy por este lado La de Abu Dhabi, el gran premio de Abu Dhabi Ha tenido, me parece, 5 votos cada uno Sí, me voy a ir por el otro lado, que llegamos antes A Manon Marusia Vale, ahí está, me lo habéis puesto difícil, cabroncetes Disculpadme que os diga, que os llame cabroncetes Pero sí, me lo habéis puesto complicado Habéis, además, estado cambiando los votos Que lo tengo puesto así en el formulario No es totalmente legal No tengo nada que decir en ese aspecto Pero bueno, lo he podido comprobar porque Los votos Que no sé qué votéis cada uno No lo puedo saber Pero sí que veo si el voto Si el voto ha sido cambiado de nuevo Como ya habréis visto, pues el formulario para votar es un formulario de Google Así que supongo que algunos ya sabréis cómo van Y si no, pues ya, pues eso, ya lo comento, ya os lo digo Y bueno, pues aquí estamos Vamos a ver qué podemos hacer Al estar en experto espero poder avanzar posiciones Pero vamos a tener complicadillo Espero por lo menos ganarle la partida a los McLaren Que bueno, la verdad que Está siendo muy difícil, imposible mejorar el McLaren Veremos a ver este fin de semana en Monza Otro fin de semana complicado A ver si por lo menos Carlos puede hacerlo bien Y bueno, pues vamos a la carrera Como digo, este fin de semana el gran premio de Monza El gran premio de Italia Ahí está, salimos De hecho no salíamos los últimos Salíamos Esto, ahí está Ahí va, cuidado que viene para acá Por cierto, con el vehículo De chasis y demás De la otra temporada Bueno, intento ir por fuera Porque me es muy Difícil adelantar por el interior Están todos por ahí por el interior No hemos adelantado nada en la salida Pero vamos a ver Patinaje artístico aquí Vale, aguantamos ahí bien Hemos avanzado posiciones Vamos a colarnos aquí por el interior Perfecto Aunque bueno, no tenemos mucha potencia Por si un día se nos escapa Pero bueno, ya estamos en el 16 Vamos a aguantar aquí en la recta En estas zonas el combustible Viene Sainz por cierto Que se ha quedado ahí muy atrás Madre mía, vamos a avanzar por aquí Otra blocada de neumático Pero habría que hacerla Yo creo que era necesaria Estamos en el 14 Los puntos están ahí al alcance Cerquita Pero va a ser muy difícil Nuestro fuerte son las curvas Las frenadas En esta ocasión Porque en recta vamos a ir Muy, muy, muy lentos Madre mía, cuidado Otra blocada de neumático Pero me he lanzado a saco Porque he visto Que podíamos adelantar a Maldonado, creo que era Y he decidido lanzarme Bueno, de momento Muchas blocadas de neumático Efectivamente, era Maldonado Estamos en el 13 ya Cuidado que me voy por fuera Bueno, volvemos a pista Y yo diría que una primera Una primera vuelta Es buena Aunque la salida no lo ha sido Cuidado que ya viene Maldonado Con su motor Mercedes Otra vez por fuera Vale, vale Entramos en meta El 13 El Sauber Yo creo que al Sauber Le podemos ganar Pero vamos a ver Qué ritmo podemos llevar ahora En una zona un poco más cómoda Que no hay tantos pilotos Y a ver si actualizan Bueno, bueno Cómo me he ido de largo A ver si actualizan los skins Tengo que decir que Por lo que veo Pues eso, el coche no va Tan bien como otros coches Ahí lo hemos visto Me he ido muy largo Y a ver la primera Vamos, la segunda vuelta ya Los neumáticos no están dañados Vale, ahí le tapo lo más que puedo Le dejo muy al interior Cuidado que viene por detrás Hulkenberg también Ahí está Le volvemos a adelantar a Maldonado Va a estar muy difícil ya avanzar más Eh chicos Voy a intentar aguantar Al menos esta decimotercera posición Si hubiésemos salido mejor Si hubiésemos salido mejor A lo mejor Habíamos avanzado Ah, se me ha quedado por el interior al final Pero bueno Por fuera yo creo que Vamos a poder aguantar Ahí está Largamos un poquito Cuidado Me tengo que colar un pelín ahí Me están complicando ya la vida Los pilotos porque no puedo avanzar Porque me están atacando Y pues eso digo En Code Masters Así actualizan los skins de los coches Porque Vale que No puedan poner cosas como el Johnny Walker Porque es bebida alcohólica Me lo comentaba Eh Me lo comentaba un suscriptor Que no lo pueden poner el patrocinador en el McLaren Pero es que no han actualizado El morro del McLaren no está actualizado Aquí tampoco el patrocinador este azul Que venía en el Manor Que eso sí que creo que lo pueden poner Ese patrocinador En definitiva que Tienen que Uy Me da el control del coche ahí Estas curvas Se está yendo muy mal el coche He colado bastante ahora por el interior Bueno, bueno Va fatal en esas Demasiado estamos haciendo con el Manor ya Y porque están expertos Ya sabéis Bueno, volvemos a lo de antes Me he salido yo aquí muy Muy fuerte de esta frenada Vamos a tapar Tampoco podemos hacerlo Lástima Vamos a ver De hecho llevo el combustible enriquecido No sé si Estamos en óptimo ahora Vamos a ver si podemos aguantarlo Ya veis que no estoy cambiando el combustible Para nada El Manor yo creo que tampoco nos va A solucionar mucho No nos va a dar mucha potencia extra Voy a aguantar el interior aquí Ahí que me pasaba de frenada Bueno, mantenemos yo creo posición Ahí está Bueno, yo creo que con mantener esta posición Va a ser suficiente Si podemos Claro Nuestro compañero ya veis que va bastante más atrás Yo creo que estamos haciendo ya demasiado Porque el Manor no tiene ritmo para estar en esta posición Evidentemente Madre mía Que cola tremenda estamos haciendo Yo digo Al Sauber a lo mejor Porque el Sauber de los otros coches Aparte del McLaren Suele ser el que va un poco peor Aunque aquí en el juego Si que estamos viendo que Despunta algún Sauber de vez en cuando Así que bueno Tampoco Lo tenía muy claro No había corrido yo creo en este juego Con el Manor Y estamos comprobando que el ritmo Es que además El Manor Tiene un ritmo bastante pobre Ni siquiera se acerca al de McLaren En el juego Con el McLaren podríamos estar peleando por puntos Con el Manor Ni siquiera nos está dando para eso Bueno Ahora no está mal esta curva Pero aún así Tenemos a Hulkemer en este caso Pegadito Pegadito He hecho todo lo que puedo para allá Va a ser imposible Vamos a ver Me falta una vuelta Aparte de esta Madre mía Como Uff Dejo algo de espacio ahí Ahí está muy bien Al Force India Va a faltar una vuelta Cuando pasemos por meta Vamos a ver aquí Le voy a volver a dejar el exterior Ahí va Ahí va Ha girado muy pronto Y ha chocado con nosotros Vamos a ver la repetición Ahora cuando pase de esta curva De derecha De izquierdas Perdón Es que me iba Me iba afuera Por la parte derecha La curva de izquierdas Esto Vamos a verla Porque No sé muy bien Yo para mí Que ha girado pronto A ver A ver A ver En qué En dónde estamos Que no se ve nada aquí Nos han puesto ahí La La curva ya A ver Y ahora encima Me he avanzado yo un porrón Ahí está el Sauber visto Bueno Ha ido Es que Fijaros Yo creo que el giro que ha hecho él Nosotros nos hubiésemos ido Fijaros que ya nos hemos ido por fuera O sea No nos ha dado al Force India espacio Nos ha echado a la parte de afuera Ha tenido que pasar por fuera O sea No ha sido culpa nuestra Ni mucho menos Esto Vamos para atrás Continuamos Y vamos a entrar A la molestación Bueno No es mal que eso es la molestación Vamos a entrar En la última Uh Lo que patina Este coche Está patinando Un huevo O sea En las frenadas Estoy metiendo el freno No lo había notado yo Este patinaje En otros coches En las frenadas fuertes Está patinando muchísimo O sea Lo he llegado a notar En otros coches Pero no de esta forma tan brutal Que me patinase un poquito A lo último De la frenada Pero no tanto Durante el recorrido De la frenada Y es Frenadas fuertes Me refiero Cuando vamos En zonas rápidas Que vamos Alcanzando una velocidad alta Y tenemos que frenar fuerte Otro salto Bueno Yo creo que aquí Nos hemos roto ya el cuello De tantas G's Como hemos soportado Durante todas las vueltas En esa curva Bueno pues encaramos De nuevo la recta Bueno hemos hecho Un poco lo mismo De antes Y en esta ocasión Nos ha dado el Force India He intentado Me he intentado Echar hacia la izquierda En el último momento Vamos a frenar De nuevo otra vez Parece que una prenden aquí Siempre les adelantamos Ahora con espacio además Vale salimos bien De esa curva Tenemos un poquito de espacio Para este DRS Que tienen aquí Los pilotos A ver si podemos Aguantar bien Aunque se va a acercar Evidentemente Le dejo el exterior Ahí está Ahora me ha respetado mejor Yo diría que demasiado Ay que me lo veo un poco A la derecha En esta es que Suelo girar un poco pronto Y me está Pasando una mala jugada Ahí Esa curva Bueno Blocada tremenda Otra vez ahí Cruz a la meta Nico Rosberg Que es el ganador aquí Vamos a ver Con los problemas Que tenemos Con este Coche con el manual A ver si podemos Conseguir esta Décimo tercera posición El objetivo No sé cuál era exactamente Porque puntuar Yo creo que era un objetivo Demasiado complicado Ahí están tramos en meta Pero Después de avanzar En la primera vuelta A las posiciones Que hemos podido Yo creo que La dificultad estaba En aguantar posición Lo hemos conseguido Hemos conseguido Aguantar esa posición Ya digo La salida no ha sido Muy buena No hemos podido Intentado Ir un poco por fuera En la primera curva Pero bueno No hemos podido adelantar A nadie No tenemos mucha velocidad Y luego si Durante la vuelta Hemos ido adelantando Algunos pilotos Y bueno Hemos logrado Adelantar a los dos McLaren A un Toro Ross A un Sauber A un Lotus Y a un Force India Que curioso Que un piloto De cada escudería De las que Bueno No están tan arriba No son tan potentes Aunque bueno Si que Force India Dependiendo del circuito Y Lotus Pueden estar ahí Más arriba Por la velocidad Del motor Mercedes Y bueno Toro Rosso Que suele ir Más o menos bien Aunque no tiene Tanta velocidad Pero Tienen más o menos Un buen coche Para estar ahí Siempre Con opciones de puntuar Cosa que ha logrado Verstappen Y bueno Ya veis Un poco Se mantiene Lo de siempre Lo que suele ocurrir En este juego Ferrari Por detrás de Mercedes Y Williams Por detrás de Ferrari Además Los tiempos No han sido Demasiado Ventajosos Los de Los de Mercedes Ahí vemos Los mejores tiempos Que tampoco Se han llevado tanto De diferencia Con Ferrari Y los que se han sacado Han sido Ferrari Y Mercedes A Williams O sea Y al resto Ha sido brutal O sea Ferrari estaba más cerca De Mercedes Que Williams Y el resto De Ferrari Así que nada Con esto Nos vamos a ir despidiendo Espero que Os haya gustado la carrera Que más que nada Ha sido de aguante Pero bueno Hemos tenido nuestros Más y nuestros menos Con los demás pilotos Vamos a delitarnos Una de las cosas buenas Que trae Este F1 ¿No? Como es la La repetición Ahí me iba Me abría mucho Porque intentaba Adelantar A algún McLaren Por fuera Cosa que no No hemos podido hacer Ahí me pasaba Y sí Lo siento por Will Stevens Que le hemos pegado Una reona ahí Tremendo Pero en esas dos curvas Con el Manor No iba muy bien Y fijaros ahí La derrapada tremenda Que hemos hecho Porque en la frenada Ya me ha metido Esa derrapada Ahí adelantábamos Al Force India Por el interior Aunque No le íbamos a poder Adelantar del todo Y luego en la frenada Venía lo bueno En esta frenada Después de la recta Ahí la verdad es que Aún así Aguantábamos un poco Con el rebufo Ahí estábamos Nos venía el Toro Rosso Por ahí Pero yo he sido muy listo Y fijaros como me he colado ahí Esto lo he hecho más o menos Fijándome en la flechita blanca Esta que aparece Cuando he visto que salía De nuestro radio El Toro Rosso Me he colado hacia la izquierda Para poder adelantar Ahí al Sauber Y lo hemos logrado Y lo hemos logrado Al Sauber Y al Force India Y ahí madre mía Casi me he tragado mal donado Esta ha sido la La frenada Que he dicho Bueno he visto que Frenaba el otro demasiado Y me he abierto Para adelantarlo Porque Vamos Nos lo tragábamos Y parece que íbamos De puta madre Pero bueno al final Vuelta a la realidad Ahí Me pasaba Estábamos ya Intentando pelear Con ese Sauber Que yo decía Digo a ver si podemos Intentar al Sauber Al menos Pero bueno Va a ser que no No ha podido ser Aquí la verdad es que Bueno muchas salidas de pista Eso si es cierto No me encontraba cómodo Al girar con este coche Con el Manor Sobre todo como os digo En las En la segunda Y la tercera curva Ahí nos hemos salido siempre Vamos a esperar Aguantar justo Hasta esa Hasta ese momento Bueno ya sabéis Para la próxima carrera Al modo suscriptor Los enlaces en la descripción El enlace de La votación Bueno aquí No se ha visto al final Bueno pues es Es igual Aquí ya es que Nos empezaba Nos empezaba Incordiar Ya Maldonado No nos dejaba en paz No podíamos seguir El ritmo del Sauber Porque además Nos perjudicaban Esos adelantamientos De Maldonado Y ya pues bueno Ha sido una carrera De aguante Y pues nada más Además en la En la página Para votar En el formulario Dejo siempre Por ahí En el propio formulario Las votaciones Como van saliendo Ya Pues está La de Maldsuscriptor 1 Y esta Que es el modo Suscriptor 2 Podéis Seguir votando Ya para la tercera Y bueno Pues nos vemos En el modo Campeonato Ya sabéis Con el McLaren De Fernando Alonso Y en la próxima carrera La simulación De carrera Del Gran Premio Del Gran Premio De Italia En el circuito De Monza Nada más Nos despedimos Con esto Chavales Y un saludo Un saludo Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!